Hola a todos que tal bienvenidos a mi canal soy Kimber con un episodio más de la serie pokemon z random long y bueno estaba preparándome para grabar y de repente pues me salió este aquí de la nada vino a buscarme y me pidió me retó a un combate y ni siquiera estaba preparado ni siquiera había hecho la presentación para la bienvenida al canal y todo eso pero bueno así es esto me ha salido de impreviso y bueno en el episodio anterior pues perdí a uno de mis pokemon más valiosos que era lightning un electabuzz también nivel muy alto ya 62 creo yo y pues lo que pasó fue que me lo mataron de un crítico tuve mala suerte la verdad y pues me tocó entrenar a este alice que es un electric electric si así es creo yo y pues luego lo estuve entrenando y lo evolucioné a lo que vendría siendo a electros y me ha salido un muy pokemon muy muy bueno de hecho se lo voy a mostrar ahora mismo está aquí y lo he subido hasta el nivel 59 porque pues tampoco quiero levelear demasiado así que vamos a ver sus estadísticas para que lo puedan ver más madre mía pero que soy tonto lo he cambiado por dios bueno he tenido suerte que este sea aumentado la la defensa y me ha salido bastante bueno este pokemon porque tienen es un mixto puede atacar tanto física como especialmente bueno este como tener y como podrán ver lo ha reventado de un solo golpe he tenido bastante suerte ahí y bueno lo entrené hasta el nivel 59 y me me costó un poco no mucho porque pues este este pokemon pues a mí ha salido bastante bueno lo único que es muy muy lento eso sí hay que decirlo pero de todo por todo lo demás pues me parece me ha salido bastante bien y bien vamos a por ejemplo aquí pues podemos usar le he puesto avalancha lanzallamas ya que aprende bastante de ataques diferentes y ha sido un reemplazo bastante interesante para lo que vendría siendo este el electa voz pero bueno ahora mi misión va a ser en este episodio no perder a otro pokemon porque es que sufro mucho después me tocó entrenarlo y bueno es muy muy este estaba en nivel 16 y desde el nivel 16 lo subí hasta el nivel 59 así que pues no me ha tocado muy fácil que digamos bien he tenido suerte porque me están saliendo pokemon tipo tipo agua y lo interesante de este electros bueno yo ya sabía que era un pokemon bastante interesante lo malo es que es un poco que es muy muy lento y de hecho su única nivel debilidad porque desventaja mejor de por decirlo así ya que no tiene debilidades al al poseer la esta habilidad que es levitación así que lo vuelve inmune a los ataques de tipo tierra que son los únicos que le hacen efecto y bien así estamos entonces este es mi nuevo equipo pokemon con 4 que quisiera tener 5 pero pues en el episodio anterior pues perdía un bufalan que quería atraparlo pero es que tuve que matarlo porque si no se iba a cargar a todo mi equipo y de hecho me dejó muy tocado y bien continuamos entonces con esta list que me está gustando mucho la verdad así que ahí está seguimos avanzando en este lugar que voy a ponerme un repellente porque como estado leveleando pues no había usado los repellentes y vamos a poner la animación de los combates porque la había quitado también ahí está porque como pues así pues se me pasa más rápido el tiempo para para entrenar y bien esta tipa que ya peleamos con ella en serio ok y entonces por donde es que había venido aquí en serio ya se me acabó el repellente ok que raro yo creo que ya había revisado toda esta zona si ya había revisado por aquí así que pues vamos a seguir avanzando entonces y espero que en este episodio no tenga muchos problemas bien vamos a ir aquí porque hay algo aquí creo yo no no hay nada en serio bueno vamos a pelear contra esto porque me sirve para levelear a mis pokémon ya que no sé en qué nivel estarán en el próximo gimnasio en el último tenía un pokémon en nivel 67 parece 65 y mis pokémon están en muy bajo nivel todavía bien vamos a ir con brick break que es demolición wow bastante considerable el daño le quito más de la mitad cuidado cuidado bien muere de uno más fuera de ese snorlax perfecto ahí está uff bastante experiencia binacle este pokémon no me gusta me parece que lo han hecho muy feo un poco raro la verdad pero bueno es tipo roca creo yo tipo roca vamos a ir con brick break bien genial si es tipo roca no sé si es roca puro pero bueno es que no me sé muy bien los pokémon de sexta generación todavía y como podrán ver este pokémon es muy muy bueno tiene muy buenas estadísticas 160 ataque y 161 especial ataque especial y las defensas no están malas lo único que le molesta un cogea un poco es la velocidad pero bueno marcho este pokémon siempre me ponen apuros como me puedo dejar de este marcho pues vamos a cambiar porque vamos a ir con houdini o con houdini y si vamos a ir con houdini le hacemos un psíquico ya que éste tiene muy buen ataque especial la verdad y no tengo bien vamos a leer le enseñar el rayo también a houdini porque lo aprendía y este juego pato así que me va a servir bastante vamos a ir con creo yo que con bola sombra ya que tenemos un sea protegido perfecto también como podrán ver están en nivel 56 otra vez en serio bastante suerte ya que es muy difícil que un segundo protección sea haga efecto ya que madre mía agua los dos a me ha hecho bueno está bien y bien fuera de ser más lo más top y ahora que se genial hemos subido de nivel 155 ataque especial lugia madre mía bueno aquí es donde voy a meter a alis porque vamos a ver si es que es el único que lucia es tipo volador psíquico así que me puede reventar a houdini y nosotros vamos a hacerle un rayo con aunque aunque me la jugué aquí porque de entrada ya me voy a comer un golpe ya que este es muy lento bueno ha hecho danza lluvia genial aquí le golpeamos más de la mitad por favor es que tiene buen ataque especial perfecto aguantamos un golpe creo yo madre mía no me puede ser esto este broma este broma no puc he tenido suerte porque estaba lloviendo y con la lluvia el poder de ese ataque incrementa más el estado a favor juro de la que me he salvado macujita aquí vamos a cambiar no quiero jugar me la ya vamos a meter a houdini que tiene psíquico se lo he puesto para los pokemon tipo lucha ya que es contra los que no tiene efecto el tipo fantasma así que pues aquí pues me la libro y pues me me puedo dejar ser de los tipos psíquicos de lucha perdón ahí está fuera de un solo golpe genial y creo que vamos bastante bien perfecto y vamos a ver me han dejado bien tocado a alis pero yo creo que aguantamos un combate más así que vamos a ver qué tipo de pokemon tiene este tipo jaja que tonto que soy bien sin 4 pokemon frilis vamos a tener que cambiar por qué pues porque porque estoy muy tocado este frilis es tipo agua fantasma bueno así que vamos a meter a vamos a meter a rené porque no quiero jugar me la además pues hidrobomba en serio bueno lo aguantamos ahí razonable considero no muy mal y vamos a hacerle avalancha tal vez lo hacemos retroceder madre mía no puede ser si me hace un crítico me puede matar este bien lo hemos hecho retroceder y ahora como puedo asegurar aquí que puedo vayar la avalancha vamos a ir con sol bien fuera no es muy efectivo pero se quería asegurar u no 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 bueno vamos a tener que cambiar aquí es tipo es tipo siniestro planta así que vamos a meter a a a este frosty para que le haga un rayo hielo porque no tengo con que más atacarle podría meter a bien fuera de un solo golpe lo cual me parece genial podría haber metido a alis con demolición pero es que no 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 me vendría bien aquí list pero es que está tocada así que no vamos a arriesgarnos y vamos a seguir con 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 frosty y vamos a ir con rayo hielo perfecto más de la mitad por favor como podrán ver nivel 57 sincroniza sincronía me ha hecho ok y hubo me gustaría que le dieran una mega evolución a nocturl porque me parece un pokemon muy interesante y está en el olvido así que posiblemente lo veamos una mega evolución en el futuro bien aquí creo que podríamos si vamos a meter a houdini que tiene rayo que se me había olvidado por cierto pero bueno así logramos sobrevivir este combate y luego pues me voy a curar hago un corte y me cuido rapidito y luego estamos como que si no ha pasado nada perfecto wingo nivel 57 madre mía que los niveles aquí ya son son exagerados la verdad bien perfecto vamos voy a hacer un corte entonces me voy a curar y vuelvo rapidito bueno estoy aquí de regreso ya curé mis pokemon así que vamos a seguir avanzando entonces si vamos perfecto hay una pokeball ahí me gustaría agarrarlo pero no voy a poder al parecer si quiero ser otro repelente porque por aquí no puedo bajar si necesito ese entonces no puedo acceder ahí bueno vamos a seguir por aquí entonces otro entrenador ok vamos a ver que pokemon nos sacan en esta ocasión recordemos que el juego está randomizado así que puede salir cualquier pokemon madre mía 4 pokemon y un dratini bueno lo bueno de este es que tiene avalancha y pues ay dios mío no me la falle por favor madre mía y pues avalancha pues me viene bien contra los pokemon de tipo dragón también podría haber sacado frosty pero es que si va a llevar un golpe suaino bueno contra suaino podemos tenemos de hecho tenemos brick break o lanzallamas pero es que no sé si ya es tipo tierra así que vamos a ir con brick break mejor gracias a dios que ha fallado la bendisca y es lo malo de este list o electros que es muy lento por lo general siempre lo hospedean los pokemon roton 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 este seguro me va a hospedear así que debería de cambiar que puedo meter aquí contra este roton si que no sé es tipo fantasma vamos a ver que se me olvidan los ataques que tiene mi pokemon si vamos a meter a frosty ya que tiene triturar que me ha salido bastante bueno también últimas de las últimas incorporaciones en el equipo bien nivel 57 si es que tiene muy buen nivel vamos a ir con este que se llama titular ya que puede madre mía es que siempre me hacen golpes críticos no me lo puedo creer bien no lo ha aguantado ha sido crítico te devuelvo el crítico perfecto genial dark cry madre mía del amor hermoso pero que es esto este dark cry va a ser más rápido que mi pero vamos a ir con con leaf que le haga como se llama este ataque es demolición espero que me lo estoy jugando aquí la verdad dark cry me gusta mucho ese pokemon bien ha hecho doble equipo no me fallas el ataque por favor bien perfecto más de la mitad un perfecto creo que voy a ir con rayos para asegurar porque no quiero cuidado cuidado perfecto muere por favor bien ahí está fuera se dar cry 6.000 de experiencia casi genial wow este electro es bastante bueno la verdad y bien seguimos avanzando entonces no sé cuánto quedará caspian city ok hemos llegado a una nueva ciudad no sé si podré capturar pokemon aquí porque me vendría bastante bien vamos a usar sol en serio no puedo ok aquí si puedo donde está el centro pokemon primero lo primero vamos a ir al centro pokemon que genial esta esta ciudad aquí porque está en medio de como es como como una pequeña islita genial vamos a ver qué nos dice este bueno dice que su casa colapsó en una inundación ok suficiente saber eso y bueno creo que podemos atrapar un nuevo pokemon aquí porque veo mucha agua espero que salgan pokemon vamos a comprar super repelentes porque se me han acabado de hecho compré un montón de pokebolas también en el episodio anterior en el cuando estaba leveleando ya que habían al voy a comprar unas cuerdas huidas porque uno nunca sabe en el en el en el en el super repelente yo siempre compro super repelentes porque son más a la larga salen mejor que los que los max rep que los repelentes máximos así que vamos a comprar 21 creo que con eso va a estar bien y que más eso sería todo porque no podemos comprar objetos curativos ni nada de eso ya que estamos en un random log que tiene las mismas reglas que un nuzloc y bien lo que le está diciendo es que en el ese como se llama ese lugar hombre donde en blackfish city en el centro comercial es que es el más grande desde que he encontrado pues allí compré un montón de pokebolas y me ha dado este como se llama este este ay dios se me se me olvida bueno vamos a ver si se lo podemos enseñar a uno de mis pokemon espero que sí por favor se me olvida como es que se llama este bueno es para poder ir bajo el agua que bien marín lo puede aprender lo cual me parece increíble porque no creo que no tengo otro pokemon vamos a quitarle pues desenrollar me ha servido bastante este marín ya que puede aprender muchos ataques máquinas ocultas genial ahora sí podemos vamos a ir por aquí entonces a ver si nos sale un pokemon por favor un pokemon aquí ya fui allí así que no vamos a ir bien unas casitas unas casitas más allí allí hay algo que no sé qué será pero si no me sale un pokemon me imagino que vamos a poder pescar vamos a entrar aquí primero que nada a ver qué es esto ok podemos entrar parece un centro hay un como se llama un sheldon bueno dice que son amantes de la arqueología bien hay una allí un cránidos madre mía me hace recordar a mi queridísimo rampoleón que me lo mataron bien dice que es científico que puede regresarlo bueno aquí es donde vamos a poder si conseguimos un fósil regresarlo a la vida así que vamos a ver si tenemos suerte bien por ahora no me ha salido ningún pokemon bastante raro pero bueno si no me sale voy a intentar pescar pero me gustaría más que me saliera sin necesidad de pescar porque no hay nadie aquí en serio bueno a lo mejor anda visitando al vecino jaja seguramente que están aquí aquí están bueno himonchab himontob y himonlin bien y tú qué bueno dice que está relajándose antes de enfrentarse a miranda me imagino que va a ser la líder del gimnasio en serio hay un gimnasio aquí pues vendría ahí está increíble vendría bien porque sería el octavo gimnasio sería la uy esto pero qué es esto car qué dicen aquí bueno supuestamente no sé supuestamente ahí es para actualizar el juego o algo así yo no sé sinceramente bien quiero explorar más de la zona porque ya está el gimnasio ahí y no creo que esté preparado van a tener muy alto nivel los entrenadores es que lo puedo saber no dice que sí sé que es la habilidad de sueño del mundo no sé cada pokemon tiene dos habilidades diferentes y pueden ser como quiera de todos los pokemon tienen habilidades ocultas y la tercera es una habilidad oculta llamada dream world o sea bueno bueno dice que es difícil conseguir esa tercera habilidad dice que hay una piedra que se llama la dream storm una piedra de los sueños que puede hacer que uno pueda despertar la habilidad oculta del pokemon creo yo me dice que si quisiera cambiar la habilidad de uno de mis pokemon a pero no tengo la piedra ok bueno es interesante eso porque sería genial me podría servir en algún momento entonces aquí ya no entrado o si entre no no entrado aquí vamos a ver qué nos dicen bueno que tiene una premonición bueno es que no me dicen nada interesante bien y no me están saliendo pokemon o sea que voy a tener que optar por la opción de y esto qué pero qué es esto aquí porque hay una pequeña islita aquí bueno no se sabe no se supone y no se sabrá seguramente bueno sólo nos quedan estas dos casas al parecer ya por visitar vamos a ver qué nos dicen y este tipo qué quién demonios piensas que tú eres dice no puedes entrar a las casas de esa manera vete de aquí o llamaré a la policía lo siento mucho tiene razón la verdad no puedes entrar así y aquí qué bueno nada ok star me ve estar yo y estar yo hay un libro ahí será que puedo leer ese libro hay algo aquí a lo mejor qué es esto bueno algo ahí sobre los estadios no voy a leer porque es que yo pensé que era más largo el libro y bien ya exploré toda la zona en serio pues ya sólo quedaría el gimnasio pero antes de eso pues ya que no me ha salido ningún pokemon vamos a ver si tiramos la caña de pescar a lo mejor encontramos un pokemon aquí antes de ir al gimnasio que vendría bastante bien eh qué es esta qué es esta vamos a usarla espero que salga un pokemon aquí por favor me vendría bien y que sea un buen nivel alto nada debería de asignarla está asignada ya ok nada dónde está asignada ahí está perfecto por favor que salgan pokemon aquí pero cómo es que no hay pokemon si es un océano esto aquí madre mía nada bueno voy a tener que meterme en el agua a lo mejor aquí por favor por favor que salgan pokemon que pero desaparece cuando pesco en serio nada madre mía no me diga que no salen pokemon aquí al parecer no qué lástima me hubiese gustado capturar un pokemon aquí tres intentos más y no me sale nada pues entro al gimnasio a ver en qué nivel están los pokemon uff madre mía el último y ya nos vamos a ver el gimnasio por dios no hay nada entramos al gimnasio entonces a ver cómo está la marea aquí uuuh en serio lava bueno al parecer este es este gimnasio es de este tipo fuego pero lógico como está randomizado pues no va a suceder nada de eso uuuh madre mía bueno vamos a ver qué pokemon en qué nivel están los pokemon madre mía si es que yo sé que van a estar arriba del 60 62 por dios pero qué es esto madre mía pues en la que me he metido aquí yo pues vamos a ir con rayo bien se ha subido el ataque aunque no es muy bueno que digamos del todo por favor quítale más de la mitad si es que se lo ha reventado increíble este list me gusta mucho 4200 y pico de puntos fungus fungus bien continuamos ya que tengo lanzallamas con este que es lo bueno de este pokemon que es muy versátil nivel 62 madre mía pero es que a dónde van con los niveles en serio nivel 62 muere por favor de un solo golpe si ahí está genial uuuh yo creo que no voy a estar preparado para este gimnasio la verdad nidoran nidoran tipo veneno podría ir vamos a tener que cambiar aquí y meter a pues a houdini que le haga psíquico porque no quiero arriesgarme todavía le queda un pokemon más y no sé qué pokemon será bien perfecto psíquico lo va a reventar que muera de un golpe nivel 63 si es que en serio madre mía y este solo es un súbdito virisium en serio un legendario bueno vamos a meter a al list ya que tiene lanzallamas y pues este virisium es tipo planta bajayanquera tipo lucha también pero bueno madre mía nivel 62 y es un legendario así que hay que tenerse mucho cuidado aquí madre mía no 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 por favor este no va a morir de uno bien de uno más muere creo que aguantamos un golpe más bien se ha subido el ataque genial ya que de uno más lo eliminamos perfecto fuera ese virisium y bueno hemos superado el primer súbdito como podrán ver están en muy alto el nivel la verdad yo no creo que esté preparado para este gimnasio que me va a tocar levelear madre mía y es que se ha puesto el sol pero muy fuerte pero que eso que es esto me he teletransportado en serio vamos a ver en serio o no pero que he hecho si ahí está la entrada bueno vamos a ver cómo estoy con mis pokémon aguanto todavía vamos a seguir antes de ir a curarme porque no quiero correr riesgos no quiero perder a otro mis pokémon vaya gimnasio el que se me ha venido encima magnétric bueno vamos a hacer vamos a jugar inteligentemente aquí vamos a meter a rené espero que venga con un ataque de tipo electric bueno aunque electro o list es tipo electric así que no creo que venga bien perfecto me ha venido genial no importa que te subas lo que quieras yo te voy a atacar con pues con con como se llama este excavar perfecto bien por favor que lo elimine de un solo golpe y este se sube se sigue busteando la defensa especial pero yo lo voy a atacar físicamente por favor muera de un solo golpe uy se ha quedado un golpe se ha envenenado genial lo va a matar el envenenamiento si es que me ha salido redondita la jugada jejeje mucha suerte ahí la verdad perfecto subimos de nivel azelf madre mía azelf este no sé si es tipo es tipo psíquico bueno vamos a ir con vamos a ir con frosty que tiene triturar pero aquí me lo estoy jugando la verdad ya los pokemon están en muy alto nivel madre mía nivel 63 pero que broma es esta vamos a ir con triturar porque le puede bajar la no si es que me ha quitado mucho por dios uff se ha quedado a 1 y ahora tengo que cambiar uff pero me he recuperado 104 208 tengo restos madre mía pero es que si me hace un crítico me va a matar que hago me la juego o no me la juego pues nos la vamos a jugar el que no arriesga no gana bien genial ahí está me ha salido perfecta la jugada fuera ese azelf vale que tenía restos porque si no hubiese tenido que cambiar de pokemon y luego bosteado me iba a llevar un muy buen golpe probopas probopas a este hay que golpearlo pues vamos a ver vamos a atacarlo con demolición quien tiene demolición uff lo tiene blizz pero es que está tocada como hago aquí probopas probopas tiene la habilidad levitación este no vamos a ir con rené porque porque pues con rené tenemos puño drenaje así que le vamos a hacer un poquito de daño un daño bastante razonable y es que yo no me sé el tipo de este es tipo roca acero tal vez es que no me sé lo siento mucho pero es que no me lo sé pero le voy a reventar yo sé con este ataque genial casi lo eliminó en un solo golpe madre mía bueno no está mal perfecto nivel 63 es que el líder del gimnasio va a tener los pokemon al nivel 70 así que me lo veo venir pum me va a tocar entrenar más creo yo bien lupuni 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 vamos a ver continuamos con rené porque tenemos puño drenaje así que nos vamos a recuperar sangre y de remate le vamos a reventar bastante bien más de la mitad por favor uff bueno no importa nos recuperamos y no creo que tenga algo que me haga estragos me ha bajado el ataque no importa de dos cae de uno más cae a menos de que me salga con un ataque de tipo bueno me sigue bajando el ataque en serio que acaso no tienes nada más bien fuera de un crítico genial me ha salido todo bien perfecto lupuni me gusta mucho ese pokemon la mega está increíble bien lo hemos derrotado perfecto bueno voy a tener que vamos a ver si voy a tener que ir a curarme porque no quiero ir así sería confiarme mucho así que hago un corte y ahorita vuelvo bien ya estoy de regreso aquí ya me fui a curar así que estamos listos quiero ver si seguir con Liz me parece que sí por qué pues porque está esa habilidad de tengo que apretar el botón este ya veía yo que no sabía para qué eran eso es para esto y bien lo bueno de este list pues que tiene lanzallamas y como está el sol así que pues me va a reforzar bastante el lanzallamas Wailor madre mía bueno este es tipo es tipo agua así que vamos a darle con rayo madre mía me va a hacer mucho daño pero está el sol así que no creo que me haga mucho bien uff se ha quedado a uno que barbaridad no puedo creerlo lo malo es que ahora me llevo un golpe gratis aquí bien genial se ha hecho he aumentado la defensa especial muy tarde Wailor estás fuera nivel 63 ojo con los niveles bien Riolu perfecto seguimos con Liz está el está el la luz del sol y bueno lanzallamas lo va a reventar espero que muera de un solo golpe si ahí está es que es imposible que lo aguantara y no es todavía Gastrodon ay esto es Pokémon que es el que se me complica como lo puedo atacar a este Gastrodon Gastrodon vamos a ver creo que vamos a atacarlo con lo vamos a atacar con Houdini especialmente porque es que no tengo nada más con que atacarlo este Pokémon se me complica también la verdad podría haber hecho el Surf pero bueno ya que es vamos a ir primero que nada con me vendría bien quemarlo pero es que no mejor vamos a ir a lo seguro vamos a ir con bola sombra por favor quítale más de la mitad ay es que este Pokémon es muy bueno bueno ha puesto la lluvia lo cual no me viene bien porque me puede hacer mucho daño bien de 3 cae creo yo va y usa recuperación madre mía bueno vamos a seguir con bola sombra perfecto sigue usando recuperación bueno si esas tenemos pues entonces te voy a te voy a tirar fuego Fatuo madre mía ahora es cuando me viene a atacar me va a hacer mucho daño no uff casi me mata en serio no puedo creérmelo que broma es esta ay dios ay dios tenemos que meter a René que barbaridad me va a hacer bastante daño madre mía pero que broma es esta por dios ya estuvo que puedo hacer no esto es una broma no por qué me pasa esto y es que no tengo nada que curarme no es que no tengo nada ay dios por qué por qué no puedo creerlo y ahora ehh pues metamos a Frosty voy a tener que sacrificar un Pokémon aquí madre mía nooo ufff aguanto otro que puedo hacerle ay es que tiene que morir de un solo golpe rayo hielo pero es que no hay que morir de un solo golpe que es tipo agua va a ser neutro vamos a atacarlo con retribución creo yo retribución por favor quítale más de la mitad nooo muy poquito uuh que bien esto me viene bien creo que lo elimino o que está quemado bien por favor sea más rápido que él vamos muere por favor si ahí está muerto ese maldito Gastrodon ufff y le quedan más todavía le queda uno Fongus Fongus genial para Fongus tengo a Liz madre mía por un momento pensé que perdía uno de mis Pokémon aquí me hubiese dolido mucho la verdad porque pues me ha costado mucho entrenar a mis Pokémon para que venga a morir otro aquí así que vamos a ir con aunque está la lluvia pero bueno vamos a ir con lanzallamas aún así le va a hacer daño bastante creo yo bien la mitad está bien bueno que uno más muere uff no puedo creérmelo hemos librado este combate pero de qué manera casi pierdo a otro de mis Pokémon por dios uff y ahora aquí qué bien vamos a ver uff se ha bajado la lava y que sólo queda el líder del gimnasio creo yo ya madre mía bien y tiene un Charizard supuestamente bueno este yo creo que lo vamos a dejar por aquí porque voy a tener que levelear porque estoy muy bajo de nivel vamos a ver si voy a tener que subir a mis Pokémon al nivel 65 por lo menos porque es que lo veo venir yo lo sé o por lo muy menos es que si no se me acabe el random logo aquí tengo que entrenar por lo menos nivel 65 así que vamos a dejarlo por aquí de todas maneras ya el episodio me está quedando largo así que espero que les haya gustado el episodio de hoy si es así denle like, suscríbanse, compártelo con sus amigos y como siempre no olviden chequear la descripción del vídeo voy a encontrar mis otras series también están mis redes sociales ya que ahí comparto mis vídeos y bueno gracias por ver el vídeo cuídense mucho adiós